Risas, voces y el entusiasmo de los estudiantes de primer ingreso llenaron el pretil de la UCR en el inicio del curso electivo 2014. Ellos forman parte de los 7,894 jóvenes que fueron admitidos este año. La sede Rodrigo Facio es la que sigue registrando más ingresos, 5,446 admitidos con respecto a las demás sedes del país. Las carreras con cortes más altos fueron Medicina con 705, Microbiología con 697 y el Bachillerato en Música con énfasis en Piano con 688. Los puntajes de corte lo que reflejan son los intereses de estudiantes interesados en carreras que ofrecen un cierto número de cupos. Por ejemplo, una carrera como Bachillerato en Historia del Arte Bachillerato en Licenciatura en Historia del Arte también se cuenta este año entre los que tienen un mayor corte de ingreso porque hay estudiantes con un excelente desempeño académico que se interesan en estas temáticas. El total de estudiantes matriculados para este primer ciclo es de 36,861 aproximadamente 3,000 estudiantes menos que el año pasado. Una particularidad fue el aumento de jóvenes que ingresaron a su primera opción de carrera sede o recinto como lo tenían planeado. Vemos reflejado en las estadísticas de admisión un comportamiento favorable y es que ha sido creciente el número de estudiantes que son admitidos en la carrera que era su primera opción en cuanto a la carrera y en cuanto al recinto. Alrededor de unos 500 estudiantes más que el año pasado fueron admitidos en la carrera que pusieron como primera opción en primera prioridad y eso nos complace enormemente porque van a estudiar lo que ellos realmente desean desde el primer año. El curso lectivo inicia en la UCR. Para este primer semestre se admitieron 7,894 estudiantes. Veamos qué piensan los estudiantes de primer ingreso sobre poder estudiar en la UCR. Sí, estoy muy emocionado ya, muy contento. En realidad siempre había querido entrar a la UCR y no pues emocionado, muy emocionado más que todo. Bueno, como toda la vida había querido siempre estudiar física, era como al lugar al que siempre había querido llegar y uno sabe el prestigio que tiene en la universidad y como siempre hay unas ganas de estar acá. Era algo que había esperado mucho tiempo y ya estoy acá. Yo soy, estudio de imaginología diagnóstica y terapéutica y concursé por excelencia académica. El año anterior fue mi primer año de U en inglés, bachillerato en inglés y traté de ponerle con las notas para poder subir a la carrera que quería, digamos, que era imaginología diagnóstica. Psicología y sí, sí fue la primera opción. ¿Y cómo te sentís de ingresar a la UCR? Bien contenta, la verdad, sí. Fue la primera opción de universidad aquí en Costa Rica, entonces sí, la verdad es que fue bastante bueno poder haber pasado el examen e ingresar a la U. Las residencias estudiantiles le darán la bienvenida a nuevos inquilinos también. De los 300 beneficiarios de este servicio, 50 jóvenes de primer ingreso son de zonas alejadas. En Desde la U les deseamos que este primer curso lectivo de su vida universitaria esté lleno de éxitos y buenas experiencias.